Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información y es el momento preciso entonces de trasladarnos hasta Cochabamba, hasta el Club Olimpic. Inés Antezana se encuentra en la disciplina de voleibol, se va desarrollando partidos importantes. Inés, buenas noches, bienvenida. Buenas noches Douglas, efectivamente en este momento les puedo mostrar en imágenes cómo se va desarrollando el partido entre Uruguay y Perú. Este es Voleibol Damas, de momento ha ganado Perú el primer set, actualmente está con 14 puntos, acaba de pasar a 15 puntos y Uruguay 9. Pero lo más importante también es la barra que han venido de los diferentes países para apoyar a sus hijos, muchos de ellos son padres de familia que con sus propios recursos han hecho el esfuerzo de venir hasta Bolivia para apoyar a sus hijas, ¿verdad? Sí, sí, claro, venimos desde Uruguay hace un par de días. Nuestras hijas, estamos apoyando ahora al voleibol, pero nuestras hijas juegan ahí al mano en mano, que jugaron hoy de mañana y ganaron, así que estamos muy contentas. Y bueno, con mucho esfuerzo y con mucho orgullo de nuestras hijas por estar representando a Uruguay. Es un esfuerzo también, una satisfacción para los padres ver que sus hijos participan de eventos internacionales. Sí, la verdad que sí, es una emoción primero, una alegría por ellas. Más allá de los resultados, es una experiencia inolvidable que les va a quedar para el resto de la vida y vale la pena haber hecho el esfuerzo. Gracias. Ustedes han hecho el esfuerzo también de venir económicamente, ¿cómo se han sustentado estos pasajes? ¿Cómo los ha recibido Cochabamba? Bueno, es una ciudad muy amigable. Cochabamba, la verdad, no habíamos tenido la oportunidad, ninguno de los papás que estamos acá de haber venido a Bolivia, es nuestra primera vez. Y bueno, sí, es un pasaje bastante costoso. Nosotros, el sector privado vino financiado por nosotros mismos, pero todo lo que es jugadores y delegación vino en apoyo absoluto del gobierno. Y bueno, y eso se valora mucho también, ¿no? Veamos ahora cómo apoya esta barra a sus hijos. Veamos cómo apoyan a Uruguay. ¡Vamos a Uruguay! ¡Uruguay! 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 Esa es la alegría, Douglas, que se vive aquí en el Club Olympic por parte de las barras. También lo mismo pasa con las diferentes barras de Perú, de Brasil, de Colombia, que en estos momentos están teniendo partidos en cuanto a lo que es voleibol varones y lo que es voleibol damas. Con este informe, retorno a estos estudios contigo, Douglas. Muchísimas gracias, Inés, y por supuesto, el cariño y la euforia de la delegación charrúa que va haciéndose presente entonces en Cochabamba, esperando buenos resultados por parte de sus hijos. Y cuando mencionamos a padres, mencionábamos a los hijos, es que son niños entre 12 y 14 años, de 12 países, que tiene esta vigésimo tercera versión de los Juegos Deportivos Sudamericanos Escolares.